Ya, muy bien. Ya, el periodo antropológico, como venimos comentando, jóvenes, se ha desarrollado después de haber, en este caso, negado, o ya pues, dejado de hablar sobre el periodo cosmológico. Entonces, ya el paso es esta, ¿verdad? Entonces, ya en el periodo antropológico ya no se va a hablar propiamente del argé, como lo hacían los filósofos en el periodo cosmológico. Sin embargo, aquí se va a tratar acerca del hombre. Pero hemos ido señalando este proceso de aquí, que es, según otros, el hombre una creación de un divino, de un dios. Entonces, en la antropología vamos a preguntarnos, ¿de dónde viene el hombre? ¿Hacia dónde va? ¿Y cuál es su destino, su rumbo? ¿De acuerdo? Entonces, en función de eso, muchos dirán, de que ha sido creación de algo, de un dios todopoderoso, ¿verdad? En cambio, los que consideren que ha sido mediante la evolución, dirán, pues, que ha sido un proceso de hominización, donde el hombre es un proceso de evolución de mono hacia la transformación de hombre. Entonces, pero posteriormente, jóvenes, se va a empezar a discutir este tema, pero con mayor amplitud. Se va a decir, y entonces, ¿hacia dónde se dirige el ser humano? ¿Cuál es su destino? Si bien es cierto, ¿no? Está en este mundo, pero ¿hacia dónde se dirige? Entonces, el existencialismo afirma el carácter eminentemente individual y libre de la existencia humana. ¿Qué quiere decir aquello? Quiere decirte que, si tú has vivido, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial y te ha tocado sufrir, pues, bien, tienes que saber existir en medio de esa situación, en medio de ese contexto social. Pero sobrevivir tú, no sobrevivir colectivamente, sino tú ve a tu vida. Si sobrevives, bacán. Y si no, es cosa tuya. Pero la historia te ha arrojado dentro de la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo pudo pasar en la Primera Guerra Mundial. Es por eso que el existencialismo se habla, pues, en plena Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué se habla en ese contexto social? ¿Por qué? Porque ver tanto muerte, ver tanta sangre, asesinato, o sea, era un caos. ¿Sabe de acá, Vina? Entonces, era... A ver, Gino. Ya, muy bien, ya apagaste. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que en la Segunda Guerra Mundial, ustedes que están acá, Nicole, tanto jóvenes que están aquí, ya no vayamos a la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben lo que pasó en los 80 en el Perú, lo que otros llaman terrorismo, otros lo llaman una guerra civil interna. Entonces, ¿pero qué sucede? Vivir en ese contexto, nos hubiese sido para reflexionar, decir, ¿qué es la vida? O sea, tanta muerte. Entonces, ¿qué es la vida? Entonces, desde el existencialismo, decían, si en esa pregunta, dentro de esa guerra fría en tu país, has logrado vivir, entonces, pues, esa es la existencia que tú lograste alcanzar y ahí es donde tú tienes que desarrollar, salvándote en medio de esa guerra. Y si de repente, ¿no? Por ejemplo, ahorita se da la pandemia, el existencialismo, ¿qué nos dice? Tienes que sobrevivir a esa catástrofe. Tienes que existir, pero tú, solo tú, los demás, ¿qué te importa a ti los demás? Tú eres tú, que los demás vean por ellos. Es individualista. Pero, sin embargo, hay otro planteamiento dentro de aquello, ¿no? Y es justamente de Marx, marxismo. Plantea que el hombre es producto del conjunto de relaciones sociales de producción y tiene todo un argumento para poder explicarte hacia dónde se dirige el ser humano ¿cuál es su... o sea, ¿hacia dónde tiene que ir? Nosotros no podemos vivir solitos ni salir solitos en esta sociedad, en este sistema capitalista. Quien levante la mano, o como diría en la Biblia, quien arroje la primera piedra, quien considere que solito hasta ahorita ha logrado las cosas. Que lo hagan. A ver, estamos esperando. que lo hagan. Quien dice que gracias a mí, solo a mí, a mi esfuerzo, he logrado todo, que arroje la primera piedra. Estamos esperando. Muy bien. A ver, ¿quién es más? ¿Quién es más se atreve a decir que no se puede solo? ¿Quién dice lo contrario? Yo he logrado hasta ahorita todos mis objetivos por mi propia voluntad. A ver, jóvenes, ¿quién se atreve a aquello? Ya les dije, en filosofía tienen que empezar a cuestionar las cosas, empezar a responder las preguntas, el porqué de las cosas. Y la vida de ustedes tienen que ir así, respondiéndose una y tantas cosas. Entonces, bueno, ¿alguien más que quiere opinar? ¿Que quiera arrojar la primera piedra que dice que solito he logrado muchas cosas? Entonces, desde la concepción del marxismo, ¿qué te dice? Todo, en esta sociedad el ser es colectivo, es social, el ser social. Entonces, como tiene una vida colectiva, esa vida colectiva tiene que conducirle a una sociedad colectiva donde todos puedan tener trabajo, salud y todo lo demás. Pero ahorita, de repente, nosotros, pero no, no, no logramos visualizarnos. Decimos, es imposible esa sociedad. Igualito, decían los siervos en el sistema feudal, es imposible liberarnos de este rey. Ha pasado tanta generación que después dijo, no, es hora de poder rebelarnos porque tanto maltrato. Pero una vez, igualito, en el sistema esclavista, no miraban que podía ser posible otro sistema que beneficia a todos y duró siglos. El sistema esclavista ha sido uno de los periodos que ha durado muchísimo. Entonces, sin embargo, en la actualidad, desde el siglo XVIII, XIX, para arriba, jóvenes, hay una teoría científica de la sociedad que te explica cómo llegar a un nuevo mundo, a un nuevo sistema. y eso tienen que ustedes estudiarlo. Y estudiar significa esfuerzo, conocer leyes, categorías y conceptos. Entonces, si se puede, si se puede, hubo intento de un nuevo mundo, si hubo intento de un nuevo mundo y un nuevo país. Y eso pueden ustedes analizarlo leyendo a César Vallejo. Reflexiones al pie de Kremlin. Entonces, ahí es donde está explicando todo aquello. Y es bonito el libro. Yo he un poco reflexionado referente a ese punto. Entonces, bien, entonces, tenemos que llegar a tener, como diría José Carlos Marietti, un mito, jóvenes. Tenemos que tener un mito, un ideal, hacia donde nosotros nos dirigimos. Muchos nos pueden engañar diciendo que tú puedes llegar a ser ricos. Todos pueden llegar a ser ricos, pero dentro de la ecuación filosófica, si todos somos ricos, ¿quién trabaja? Si todos tenemos tienda, ¿quién trabaja en esa tienda? Pero hay un sistema donde puede ser administrado como una equidad para todos. Ya les he citado el librito. Bien, entonces, pasamos a lo siguiente. Jóvenes, quiero que ustedes comprendan esta concepción de los sufistas y la concepción de Sócrates. porque de ahí se desprende la mentira en la política, el engaño en la sociedad. Y ese papel han cumplido los sufistas y Sócrates fue distinto a eso. Y hasta ahorita vivimos de engaño en engaño con esto de los representantes municipales, gobierno regional, lo que es la presidencia. Entonces, por eso es importante entender la teoría desde la raíz. Entonces, causas del pensamiento relativista. Recuerden ustedes el periodo cosmológico y aquí está Tales que planteaba, Anaximenes que planteaba, Genófenes que planteaba, Heráclito y así sucesivamente. La pregunta es ¿por qué ellos empezaron a indagar aquello? porque en ese contexto la gran parte buscaba responder a esa pregunta ¿de dónde surge todo? Así como la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es la vida? Tanta muerte, ¿qué es la vida? Y Martín Heidegger explica desde el existencialismo. Igual, en ese periodo tenían que explicar ¿de dónde se origina todo? Y ahí están los representantes que estamos señalando. Pero, sin embargo, ustedes pueden notar algo. Cada filósofo va planteando un nuevo tema, un nuevo arjé. Entonces, ¿qué sucede? Los sufistas, de todas formas, después de indagar, estos filósofos dijeron de que no hay una verdad única, no hay una teoría única, es relativo. Por eso, casi todas las teorías cambian. Entonces, pero yo les digo algo sobre eso. concebir de esta forma la teoría es un error. Decir de que todo cambia, toda teoría es relativa, es un error dentro de la concepción. entonces, los sufistas empezaron a ser relativistas producto también de este estudio, de los presocráticos. como miraban que toda teoría cambia, entonces, por ahí, una de las características de ellos es que justamente, las cosas cambian, es relativo la teoría, no hay una verdad única. Y recuerden ustedes con Heráclito que hemos dicho, o que cosa hemos hablado, de que el ser es y no es a la misma vez. calor y frío a la misma vez. Son recíprocos pero distintos a la vez. Entonces, eso es con Heráclito, ¿no? Entonces, pero hay una ley, diría él, decía él, que regula todo, ¿no? Y sí, pues, él consideraba el logos, el conocimiento que pueda explicar al mundo la naturaleza. Y después de eso, las leyes, jóvenes, les pregunto, ¿hay leyes en la naturaleza? ¿o no los hay? Sí, si lo hay. Muy bien. Ya, la ley de la gravidad. Hay otras leyes más. Pero yo les digo algo, ¿hay leyes en la sociedad o no? No estamos hablando de ley del Estado propiamente. En las ciencias sociales, ¿hay leyes? ¿Sí o no? Sí, profe. Samuel está entreportado tu línea, pero bueno. Entonces, si los hay, y para darnos cuenta en qué sociedad estamos, tenemos que estudiar esas leyes. Entonces, ustedes estudien por el conocimiento, no para las notas, las notas son relativo al conocimiento, ya voy afirmando muchas veces eso de ahí. Entonces, tener una concepción relativista es erróneo propiamente. Otra de las cosas por las cuales también ellos eran escépticos, o sea, por una parte no hay teoría única, sino hay varias teorías, es relativa, no cambia, dicen las teorías. Por la otra parte, si hay cosas que se pueden identificar, decían ellos, pero no se pueden conocer, no se pueden explicar. Si bien, cierto, hay objetos en la naturaleza que se pueden conocer, pero no se pueden explicar, decían. En pocas palabras, no es conocido, decían, no se puede conocer. El escéptico niega la posibilidad de conocer un algo. ¿Y producto de qué? Eso también, guerra y comercio en los pueblos. La antigua no es parta, Grecia, toda la bronca que había, ¿no? Entonces, ¿y cómo eran entrenados los guerreros principalmente para esos fines? Por la conquista de tierra, ¿no? Por el poder. Entonces, dice a la concilia de consolidación democrática en Atenas se añade también el crecimiento del comercio, con ello la ofluencia cada vez más numerosa de metecos, o sea, extranjeros. La difusión de las experiencias y costumbres viajeros que provoca el inevitable enfrentamiento entre las costumbres, las leyes y los usos helénicos, leyes y usos totalmente distintos. Entonces, como ya había comercio y los sofistas no eran propiamente de Atenas, ¿ya? Eran también foráneos, forasteros de otros lugares y como miraban llegaba de cada pueblito, o sea, llegaba a Atenas y tenían distintas formas de ver las leyes porque cada gobierno, cada poli, ciudad ha ido estableciendo sus propias leyes, normas. Entonces, en el comercio se intercambiaban esas opiniones y por ahí se han vuelto escépticos también los sofistas decirte que no se puede conocer, no hay una verdad, es relativo, si para mí una cosa es bien, para ti no lo va a ser, si para el otro es bien algo, para el otro no, es relativo, cada uno tiene su verdad, te dice, sin embargo, de esa forma era como ellos iban engañando, pues, a la juventud, aquel entonces de la democracia en Atenas. Bien, esto también marca, ya, el comercio es importante esto de aquí. Entonces, en concepto vamos a ir los relativistas, que es una característica de los sofistas, es la teoría que sostiene el carácter subjetivo, o sea, que no es real, es subjetivo, solamente porque se le ha ocurrido decir lo dice, relativo y condicional del conocimiento humano. Es como cuando a ustedes les preguntamos de repente, ya a esta edad todo, entonces les preguntamos qué es tal cosa, entonces ustedes opinan, pero sin embargo, eso de ahí no es pues nada real, es subjetivo, ustedes han opinado en función de lo que han creído, lo que piensan. Al reconocer el carácter relativo del conocimiento niega subjetividad. Entonces, para él no se puede conocer la cosa en sí, o sea, no se puede conocer la materia, pero jóvenes, ¿se puede conocer la materia? Claro que se puede conocer la materia, ya les dije, se puede conocer la materia, por eso es que ahorita, ¿no?, productos transgénicos, ustedes mismos saben, ¿por qué? Porque el ser humano ha logrado conocer sus células, sus cromosomas, tantas cosas, a partir del cual hay eso, igualito, ¿no?, clonaciones, ¿no?, ya te pueden cambiar, ¿no?, de hígado el corazón, porque el ser humano ha conocido también al hombre mismo, entonces, a la naturaleza igual, ¿Cuántas, cuántos, ahorita, ¿no?, no hay esto de, por ejemplo, ¿no?, al gallo que pelean, que ustedes ven, ¿no?, pelea de gallos, en Cajamarca sobre todo, lo hacen cruzar, con una paloma, no me recuerda esta águila, ¿ya?, pero lo hacen cruzar con una águila, por eso es que cuando sale, ¿no?, producto de ese cruce, ¿qué sucede? Vuela, ese gallo, ¿no?, vuela, o sea, salta fuerte, ¿no?, entonces, ¿por qué? Porque el ser humano ha logrado comprender la esencia de las cosas, o sea, la realidad misma, la naturaleza, entonces, ¿cuánto no?, el árbol también lo pueden sembrar en otros lugares, entonces, sí se puede llegar a conocer, y ahorita, pues, esto ya no debería ser discusión, ustedes ya deberían tener claro que sí se puede conocer todo cuando está en la materia, ¿no?, hay cosas por descubrir, claro que sí, pero se puede llegar a conocer, y ahorita la ciencia nos han negado, pero sin embargo, ahí están, todos los avances que podemos ver en cuanto a la tecnología y todo lo demás, entonces, esto también es importante por eso, ¿no?, nosotros tenemos que estudiar objetivamente, entonces, para estudiar objetivamente tenemos que agarrar la cosa, o sea, si tú quieres estudiar la manzana, tienes que tocar la manzana, partir la manzana, probar la manzana, si tú quieres estudiar las ciencias sociales, economía, filosofía, historia, todo lo demás, tienes que estar ahí, no de entusión, ahí, si hay un problema social, estar ahí, si hay un contexto social, estar ahí, porque ese es tu material, ese es tu objeto de estudio, lejos de esas manifestaciones como ciencias sociales, que no estés, es una contradicción antagónica, es algo garrafal que tú no te puedes permitir como un científico dentro de las ciencias sociales, muy bien, entonces, el otro concepto que es, es épico, es alguien que profesa duda o está en desacuerdo con lo que generalmente está aceptado como verdad. ¿Ya? Es algo como ahorita, por ejemplo, ¿no? podemos decir que si bien es cierto esto de aquí la pandemia, ustedes le pueden llamar plandemia, de repente ustedes siguen pensando que es una pandemia, lo que otros dicen plan timia, pero, ¿cuántos han aceptado de que eso sí es verdad, que es un plan? pero sin embargo, hay quienes no lo hacen y aquellos que no lo hacen, ellos están involucrados dentro de todo ese conjunto de conspiraciones en el mundo, ellos que dicen, no, no es un plan, eso es salvado, sí, entonces, ¿qué sucede? Te quieren hacerte creer algo que no es, entonces, el escepticipo dentro ahí, decir, no, no creo que es así, no creo, es como cuando yo te digo, Alan, ¿estará muerto o no? ¿O estará en Francia? Como dice la prensa, o como algo lo han difundido. ¿Qué opinan ustedes? ¿Está muerto o se ha ido a otro país? Muerto. Y, muerto. ¿Alguien que quiera decir lo contrario? ¿Está muerto o se fue a otro país? Se fue. Muy bien, se largó. Entonces, la única forma, a ver, Gino, ¿me querías hablar? No, profe, diga nomás. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Para algunos está muerto, para algunos está vivo, pero, hay algo que sí, les quiero mencionar, no son esceptos. El escepto dice, sí, pero, hija, haz esto. ¿Puedes? Sí, pero, o lo otro, ¿no? Este, vaya a ser, este, se va a hacer tu trabajo. Ya, mamá, pero, está así, sí, pero, chicha ni limonada. Ese es el escepto. Niega toda posibilidad. Entonces, tú, sabes tomar posición, está muerto, está muerto, está vivo, está vivo. Entonces, eso, es no ser, es el, no ser, tomas posición por algo, está muerto, Entonces, bien, ya, entonces, el escepticismo es eso, van a encontrar ustedes a personas que van a estar, sí, pero, ¿tú crees que va a cambiar este Perú? Sí, pero, no sé cuánto, entonces, son escépticos. Bien, pasamos, lo que es, a la siguiente, ya, ok, dice, protágoras, sofista significa sabio, lo mismo que sofas, sofista significa sabio, uno de los representantes, ha sido, protágoras, con él, inicia, diciendo de que, el hombre, es la medida de todas las cosas, esa es una de las frases, que él tiene, el hombre es centro, de todo cuanto sucede, en nuestra realidad, entonces, el hombre es el que abstrae, el conocimiento, se desenvuelve en todo, pero ese hombre, era subjetivo, o sea, con esto, ¿qué quiero decir? No entendía hacia dónde se diría, a lo mucho, que tiene que participar en política, democracia, en el siglo V, en Atenas, entonces, una de las frases que dice, fue el primero, que se llamó, sofista, maestro, de virtud, y qué cosa es virtud, se preguntarán ustedes, ¿quién es un hombre virtuoso? ¿quién tiene una virtud? o para ustedes, ¿qué viene a ser virtud? Nicole, ¿qué es virtud para ti? a ver, respondamos, ¿qué será virtud? ¿voluntarios? ¿alguien? Algo bueno. Muy bien, algo bueno, ¿otro? 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 ¿valores? Muy bien, con valores. Bien. Ustedes, de repente, han conocido a personas que son buenos, hablando, son comprensibles, entonces, tienen una virtud, de ser comprensible. o de repente, han visto personas, bueno, que, o sea, curan, ¿no? enfermedades, por ejemplo, el médico, ¿no? Entonces, pero, lo sanan. Entonces, ese es un hombre virtuoso, en ese aspecto. O alguien, pues no es muy buen, elocuente, hablando en público, ¿no? Entonces, un hombre virtuoso, tiene esa virtud. Pero, en el siglo V, aquel que tenía virtud, era aquel que tenía sabiduría, que conocía, que era sábado. Ese era tener virtud, tener conocimiento, sabiduría. Y la discusión entre Sócrates, y los sofistas, es esa, el saber, el querer comprender, lo que era Atenas, la democracia, política, religión, arte, y todo lo demás. Entonces, eso de ahí, resalte, la virtud, es sabiduría. Un hombre virtuoso en Atenas, era un hombre sabio, que conocía, que comprendía. Bien. Entonces, tal como aparece para mí cada cosa, dicen, así lo es para mí, y tal como te aparece a ti, así lo es para ti. Vámonos, interprete. Hay que interpretar, definitivamente, si no, no vamos a lograrlo, comprende, ¿qué hacemos escuchando? Si no, lo nuestro no es interpretarlo. Dice, tal como aparece para mí cada cosa, ya, así lo es para mí, y tal como te parece a ti, así lo es para ti. Porque hombre eres tú, y hombre soy yo. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Que se deben respetar las opiniones de cada uno. Muy bien. ¿Otra? Otra respuesta, a ver. Respondan, jóvenes. Si no, ¿de qué estamos hablando en la filosofía? De nada. ¿Qué sería aquello? ¿Qué dice, no? Tal como aparece para mí cada cosa, así lo es para mí, y tal como te aparece a ti, así lo es para ti. Porque hombre eres tú, y hombre soy yo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esa frase? Ya. ¿Otro? ¿Qué quiere decir? A ver. A ver. A ver. ¿Cuántas? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Pueden participar? ¿Qué quiere decir? Jóvenes, si no simplemente estamos siendo espectadores. Yo creo que la clase es de eso, de interactuar. a ver. ¿Qué quiere decir? ¿Quién más está, Carlos? ¿Qué quiere decir la frase? Ahí están leyendo. ¿Qué quiere decir, Ríjala? Con, tenemos, cada quien jóvenes tendrá su propia verdad? Yo les pregunto. cada uno podemos tener nuestra propia muy bien sí, hasta que por fin diferentes formas de pensar a ver Judith tú tienes tu propia de Tania cada hombre puede tener su propia verdad sí profesor muy bien, a ver claro, porque todos tenemos distintas maneras de pensar muy bien entonces para cada uno hay una filosofía cada uno debe tener una filosofía ¿estamos de acuerdo? sí exacto cada quien tiene su filosofía muy bien jóvenes esa forma de razonar es justamente de los sofistas decir cada quien tiene su verdad ¿y eso cómo se representa? de la siguiente manera esta pandemia a algunos les ha hecho más adinerado y la gran parte se ha ido a la quiebra al sufrimiento pero diciendo cada uno tenemos nuestra verdad entonces los que se han enriquecido más ¿qué creen ustedes? que afirman de que esta pandemia o sea les ha afectado por igual a todos pero para él su verdad es que sí bueno mi verdad es que nos ha afectado a todos sin embargo ahí está su dineral la gran parte dice nos ha afectado solamente a los pobres y sin embargo ahí está bueno todo lo que estamos padeciendo entonces si cada uno tenemos una verdad ¿será cierto de que la pandemia le ha afectado a los grandes? ¿y será cierto de que solamente a los pobres le ha afectado aquello? ¿qué dicen ustedes afirmando que cada uno tiene su propia verdad? ¿cuál es lo correcto? afecto a todos afecto a todos ¿alguien más? afecta a todos afecta a todos muy bien está bien afecta a todos pero ¿quién tiene la verdad? los que han seguido vendiendo por ejemplo Metro, Plaza Villa y OkPla todos ellos han seguido vendiendo las empresas mineras han seguido explotando ¿no? entonces ¿quién tiene la verdad? es como cuando ellos dicen los pobres son pobres porque no trabajan son vagos y los ricos somos ricos porque trabajamos y los pobres afirman lo contrario los ricos son ricos porque nosotros trabajamos para ellos ¿quién tiene la verdad? ¿quién tiene la verdad? ¿cuál es falso y cuál no lo es? serían ambos según su forma de pensar de cada uno ya muy bien o sea que cada uno desde su punto de vista está bien ¿verdad? según la ideología que tienen ya muy bien muy bien ¿qué más? va a ser maltratarlos y para ustedes ¿no? ¿quién tiene la verdad? depende de cada uno ¿cómo lo ven? entonces es ahí justamente donde Sócrates no comparte y no va a compartir lo que ellos han dicho y lo que ellos los sofistas van a afirmar de que cada uno tiene su verdad si para el gobernante la verdad era explotar esclavizar más personas pues esa es su verdad y esa debería ser su sabiduría y Sócrates diría lo contrario ¿no? ¿cómo va a ser verdad y un bien aquello que los que gobiernan hacen en Atenas con la democracia la democracia se tiene que entender de única forma la voluntad y poder del pueblo y si es democracia no se puede entender de muchas formas la democracia no es que para cada uno pueda haber una verdad decía Sócrates y ahí es donde discrepaba con los sofistas por eso es que las ciencias sociales dentro ahí a talar todo eso entonces jóvenes es errado cuando nosotros decimos yo tengo mi propia verdad mi propia filosofía es un error afirmar con eso diciendo yo tengo mi propia economía yo tengo mi propia geografía mi propio mundo cuando el mundo es para todos la naturaleza igual entonces pues bien continuamos el hombre es la medida de todas las cosas y hemos resaltado el hombre tenía que participar en todas las actividades y era el hombre quien ejercía aquello bien estas son una de las reflexiones que tenemos que hacer de protágoras resaltemos jóvenes yo les digo esta forma de discurso de verdad hasta ahorita hay estas son las raíces pues de ellos pues hasta ahorita Gorgias dice nada existe si algo existe no es conocible por el hombre y ahí es el escepticismo que la arrastra fuertemente nada existe si algo existe no es conocible por el hombre jóvenes nosotros no podemos conocer cuando vemos un drogadicto en la calle ¿cuál ha sido su problema? cuando vemos un loco nosotros no podemos conocer ¿por qué él está así? ¿o sí podemos conocerlo? no, no se puede bien Vanessa muy bien la participación ¿quién más? participen por favor bueno antes creo que inscribían o están inscribiendo mensajes sin embargo no lo estoy viendo no se puede a menos de hacerle una pregunta ¿no? bien no se puede a ver una tercera más si afirma lo contrario habría alguien que se opone sin embargo a ver ¿quién puede afirmar aquello? aquello que no se puede conocer el ejemplo que dije en un principio he resaltado que sí se puede conocer las cosas jóvenes y nosotros tenemos esa posibilidad de conocer alguien claro no hay nacimientos especiales pero el loco es un proceso en la sociedad y el drogadicto es igual entonces sí podemos conocer por qué sufrir ese caso tenemos que estudiar psicología neurología toda la trauma que pudo sufrir entonces sí podemos llegar a identificar el por qué de eso así como ya les dije el hecho de que hay delincuentes en nuestra sociedad es un plan maquiavélico que el delincuente se hace del nace se hace y esta sociedad hace delincuentes entonces podemos identificar si para eso existen las hinchas sociales la psicología neurología y tantas ramas que por ahí también no hay entonces podemos llegar a conocer y comprenderlos claro que sí entonces no es que no se puede lograr comprender ese algo que ustedes tienen que empezar a indagar ahorita es que sí se puede llegar a conocer las cosas podemos llegar a comprender esta sociedad y transformarlo claro que se puede hacer eso entonces pues bien pero yo les había dicho en un principio por qué los sofistas razonaban de esa forma jóvenes y ustedes han estado tan atentos que me van a responder por qué tenían esa forma de pensar a ver dice Alondra por qué tenían esa forma de concepción escéptico relativista Cristian Romeo puede responder yo dije por qué eran relativistas y por qué eran escépticos a ver Cristian jóvenes jóvenes Omar voy a responder no era porque decían que los extranjeros venían con sus propias costumbres y todo eso yo dije ¿quién hablaba? a ver ¿puedes repetir? ¿por qué dije? jóvenes bien cada clase será cada reflexión hagamos hemos dicho relativistas porque ellos también han logrado estudiar lo que han sido los filósofos en el periodo cosmológico y como cada uno tenía una teoría entonces ellos decían no hay una teoría única sino es relativa hay teoría para todo por esa parte entonces lo otro que hemos dicho escépticos ¿por qué? porque en Atenas había comercio y si uno hablaba de una ley de Atenas el otro decía que allá tenemos otra ley en la policidad había varias policidad como diríamos comunidades aquí cada uno tenía su ley entonces no había una ley única para todos por ende escépticos entonces las cosas no se pueden conocer porque no hay una única verdad si se puede conocer no se pueden explicar habrá pero no se puede explicar entonces están con que sí pero no en el fondo no se puede conocer por eso eran relativistas bien dice aunque algo sea cognoscible es incomunicable a los demás entonces con esa forma de decir todo ello es como si ahorita lo que afirman no no se va a lograr cambiar esta sociedad así se afirma como fuera algo verdad o decir de que ya todo está analizado ya cada cosa que nos pasa es pensado ya el sistema sabe a dónde nos va a dirigir no hay esas ideas de que ya los robots nos van a dominar eso no hay en nuestra sociedad como algo real o me equivoco los robots les podrán dominar a ustedes pero entonces en qué sistema es lo que hizo nos empiezan a decir a nosotros no no a países del tercer mundo ahí es donde difunden en esa situación haciendo pensar que en verdad los robots van a dominar pero es una falacia pues es totalmente una falacia entonces jóvenes como dicen las cosas no se pueden explicar si se pueden lograr comprender si se pueden llegar a explicar la pobreza en el Perú se puede llegar a explicar claro que se puede explicar la cantidad de informales en Lima puedes lograr explicar claro que sí ¿cómo que no se puede lograr explicar eso? entonces pero eso vamos a ir comprendiendo cada vez más cada vez constantemente razonando y razonando vamos a llegar a comprender pero bueno mira si eso han cometido los sofistas ¿no? producto de también ir pues en base ¿no? a conociendo lo demás ¿qué sucede? sucede de que ellos prestaban servicio a los ricos entonces se vendían por dinero y obedecían los intereses de los explotadores en este caso los esclavistas y ellos se dedicaban a la enseñanza y cobraban por esa enseñanza pero no enseñaban al pueblo enseñaban a los hijos de aquellos entonces ¿no? que los de los esclavistas que administraban la democracia ¿no? la oligarquía en aquel entonces en Atenas entonces cualquier cosa que ellos decían parecía que ellos decían de la ciencia pero no no era científica lo que opinaban era una falacia entonces se vendían así jóvenes ¿cuántos en nuestra sociedad que no se venden? por eso el profesional tiene que tener principios éticas principios éticas para lograr aquello tiene que haber un estudio profundo bastante prefiero trabajar ¿no? de este modo que estar bueno subordinado mandado ¿no? entonces bien entonces ese papel sucio de decir yo soy científico cuando no lo era cumplieron los sufistas va a haber personas iguales en esta sociedad que van a hacer pasar ¿no? como algo científico esto que están proponiendo todos los demás representantes ¿no? a la alcaldía a todos los demás al gobierno no es científico su propuesta he logrado estudiar no es entonces ustedes tienen que lograr ¿qué ciencias sociales? por eso es que los sufistas tuvieron sus críticos ¿y quiénes fueron? Platón mira ¿qué les dice a aquellos cazadores interesados en gentes ricas vendedores caros de ciencia no real sino aparente por eso es que la ignorancia es sinónimo de asombro los únicos que se asombran son aquellos que ignoran yo puedo decir varias cosas jóvenes sin embargo si ustedes no logran identificar ¿qué quiero decir? vanga caer entonces si ustedes no identifican todo lo que ahorita los representantes están diciendo vanga caer y la única forma de identificar ideas es filosofía este que estamos que estamos hablando es recién los inicios cuánto de filosofía ni siquiera es antropología como tal lo que estoy dictando sino es una partecita nada más entonces esa es la primera crítica le decía a los cazadores de ricos que justamente ¿qué hacían? se vendían y no decían nada de la ciencia sin embargo hablaban yo soy científico que tal cosa cuando no le eran otra de las cosas dice platón y aristóteles traficantes de sabiduría aparente pero no real ustedes se identifican a alguien así algún charlatán que ha dicho de todo y al final nada hecho por su país o no lo identificamos entonces hay pues y más adelante igualito va a ser hasta incluso no este Augusto Conte ¿no? y le hablaba ya de ciencia pero ¿cómo se tenía que explicar expresar la ciencia? ¿bajo qué? argumentos o como una ciencia abstracta entonces jóvenes hay tanto por conocer por eso yo les digo ¿no? lean el libro y todo lo demás entonces la otra cuestión dicen genófanes los sofistas no hablan ni escriben sino para engañar por enriquecerse y no son útiles para nadie así como diría ¿no? en la Biblia vendrán falsos profetas y hablarán la palabra de Dios que sin embargo ¿hablaban? ¿hablaban o no? ¿hablaban? sin ayuda es que estoy hablando solo y la mañana creo que están más participativas ¿sí? a ver ¿podría repetir la pregunta por favor? estén atentos por Alondra a ver ya estén atentos porque ya saben tampoco no soy de ayer ya entonces la pregunta es concreta ¿no? dice o sea genófanes dice los sofistas no hablan ni escriben sino para engañar por enriquecerse y no son útiles para nadie va a haber gente que en nombre de la ciencia de la sabiduría igual en nuestra sociedad van a hablar de la libertad del ser humano eso después van a llegar a comprender jóvenes pero no hay nada científico ahí más que engaño y para que ustedes digan entonces ¿por qué me he hecho engañar? la única forma es estudiarlo y estudiar las leyes de las ciencias filosofía historia economía tienen que estudiar sus leyes solo así no van a lograr que les engañen que les mientan entonces pero la pregunta era ¿hay de esos en nuestra sociedad? aquellos que hablan de ciencia sin embargo no tienen nada de ciencia ¿o no? como decía en la Biblia vendrán falsos profetas ¿hay o no? si hay podemos citar ¿a quién podemos citar? ¿quién puede estar dentro de ella? claro ¿no? como decía no hay persona culta engañada y justamente Heráclito decía los únicos que se asombran son los que no conoce los únicos que se asombran son ¿no? aquellos que ignoran entonces si lo sabe pero los presidentes mira vas a ver joven ¿cuántos años más nuestros padres son engañados? entre comillas ¿no? ellos no y esto vamos a traer lo otro lo otro y han confiado en presidentes por demás y seguí y sigue confiando en nuestro pueblo ¿por qué? porque no conoce entonces claro que hay de esos y la única forma de identificar es conociendo nosotros ¿no? que es ciencia entonces bien ahí la crítica de los sufistas son maestros ¿no? que se hacen pagar traficantes de la sabiduría ellos prácticamente no decían nada de científico pero sin embargo hablaban de ciencia no eran útiles para nadie lo que ellos decían más que para poder obedecer la democracia y a la oligarquía ¿no? de Atenas los demócratas o sea que ellos educaban a los hijos ¿no? que después van a esclavizar entonces se metía con gente que gobernaba el estado y oprimía a los demás a ellos obedecían ¿no? su concepción su filosofía entonces jóvenes yo creo que esto ya ustedes o sea ahí estamos yendo comprendiendo ¿no? es mejor así lo demás es datos ¿no? de esto al toque ustedes van a lograr identificar todo lo demás entonces con esa concepción ya que ellos tenían relativistas escépticos Sócrates no va a compartir según Sócrates y hemos dicho que la principal discusión entre Sócrates y los sofistas era la virtud el objeto de la filosofía es el de enseñar la virtud el conocimiento verdadero a Sócrates a Sócrates se le conoce por haber enseñado los universales qué cosas son los universales conceptos que para todos tiene que ser igual jóvenes si si los sofistas decían cada uno tiene su verdad no el concepto de bien solamente puede optar aquello que tiene virtud eso respondía Sócrates entonces cómo es esto qué es el bien o con esto yo te quiero y la persona que yo te quiero saca la miércoles te quedará en el fondo no por eso diciendo a ver los sofistas eran opositores de Sócrates Nicolás por eso es que había sofistas que lo han condenado vamos a ver posteriormente lo han condenado a muerte entonces a ver ya muy bien entonces estábamos en lo que es Sócrates la virtud yo les hacía esa pregunta si los sofistas decían cada uno tenemos nuestra verdad y para mí el bien es esto y para ti será aquello entonces qué es el bien jóvenes si para si para el rico el bien es hacerlos trabajar a los trabajadores a sus trabajadores explotadamente eso es el bien y para nosotros el bien es que trabajemos todos y nadie es que se enriquezca con eso entonces ¿quién tiene la verdad? ¿o qué entendemos por bien? o vamos a decir que cada uno tiene su verdad y lo que el rico dice también es bien y lo que nosotros decimos también es bien ¿será así? ¿o ustedes a qué conclusión llegan? recuerden ya hemos analizado los sofistas ahora estamos en Sócrates Sócrates decía no ¿cómo que cada uno tiene su bien? por eso él decía no tiene que haber un concepto universal aceptado como bien para todos ¿cómo es posible que en nombre del bien puedan condenar a gente que no tiene la culpa los sofistas? ¿cómo así lo han condenado? igualito ¿no? ¿cómo es que aquellos que decían el bien han hecho que Sócrates al final no pueda ser procesado en nombre de la verdad hablando ¿no? decían ellos entonces ¿qué hacía Sócrates que decía que el bien es aquello que uno opta con virtud o sea ¿no? con justeza con rectitud con lo real no con un engaño el bien es la expresión ¿no? de la verdad jóvenes respondan ¿el bien puede expresar lo malo? ¿qué dicen ustedes? muy bien claro ¿por qué nos vamos a hacer tanto de bola? el bien es bien o vamos a decir que el calor es frío y el frío es calor entonces el bien es la justeza ¿no? o sea la justicia que se hace eso es el bien pero para los sofistas no cada uno tiene su bien para Sócrates ¿no? ese bien entendido por la justeza todo aquel que opte ¿no? con virtud a la rectitud o sea la rectitud es la verdad o sea lo correcto así tenemos que optar entonces esa forma de optar por el bien ¿no? sin engaños eso es el bien obrar con rectitud con virtud Sócrates decía eso es el bien ¿cómo que el bien va a ser otra cosa? les decía a los sofistas y los sofistas decían no porque tú dices no está el bien no es verdad eso será para ti cada uno tiene su concepto ¿te das cuenta cómo era esa discusión? entonces eso vamos a ir también aprendiendo dentro de las de las discusiones entonces pues muy bien ahora dice la base de sus enseñanzas y lo que inculcó fue la creencia en una comprensión optativa de los conceptos de ¿no? del conocimiento de uno mismo Sócrates describió el psique el alma como aquello en virtud del cual se nos califica de sabios o de locos buenos o malos una combinación de inteligencia y carácter entonces ¿qué nos afirma con esto? de que nosotros tanto somos procesos ¿no? dentro de una sociedad optar por el bien tiene que ser optar por la sabiduría por eso es que decía sólo hay un mal ustedes saben ¿qué era eso? sólo hay un mal ¿qué continúa? ¿qué es la? ¿qué es la? jóvenes completen sólo hay un mal ¿qué es la? ignoranza sólo hay un bien ¿qué es la? ¿o qué es el? conocimiento entonces si nosotros optamos por eso todo lo demás va a caer por su propio peso en conclusión Sócrates entendía por virtud todo aquel que obraba con justeza y rectitud o sea la persona que tenía virtud comprensión conocimiento entonces optaba por el bien pero los sufistas tenían virtud conocimiento no tenían un conocimiento erróneo no científico por eso optaron por el mal entonces la verdad es tener un conocimiento científico objetivo entonces por objetivo ¿qué entendemos? de que si cien bebés están llorando por el frío y uno no ¿cuál tenemos que creer? ¿cuál sería la verdad? si cien niños están llorando por frío y uno no ¿a quién le creemos? ¿a la multitud o al onito que no llora? multitud ajá entonces jóvenes la certeza de nuestros planteamientos vamos a conocer porque la mayoría acepta entonces si nosotros vamos a plantear algo y va a ser aceptado por la mayoría es porque es verdad en todo se cumple profesor cuando empezamos a conocer las ciencias ahí vamos a comprender eso pero si pues dentro del planteamiento si es verdad lo que dice o no la única forma de contrastar si es objetivo es que la mayoría acepte si la filosofía materialista hasta ahorita es vigente ya cada vez se desarrolla más es porque ha sido aceptado por la comunidad científica a nivel mundial entonces si ha sido aceptado a nivel mundial quiere decir que si es verdad entonces la única forma de probar si nuestra forma de decir es verdad es que todos ustedes acepten entonces la única forma de probar yo de que lo que estoy diciendo está llegando como mensaje ustedes están sabiendo responder es que todos hayan logrado comprender la única forma pero si todos no han comprendido y uno me dice que sí voy a decir que allá entonces los que están errados son los todos no es así ¿verdad? entonces tiene que ser objetivo nuestro conocimiento tenemos que contrastar con la mayoría muy bien entonces siguiente el método de Sócrates a partir de la virtud dice el método que utilizaba era el diálogo pero este diálogo era dialéctico dialéctica antiguamente se entendía por el arte de conversar eso era dialéctica su significado antiguamente el arte de conversar entonces ¿no? este método lo abordaba de la siguiente forma ya dice luego de una exposición él analizaba las preguntas y las respuestas esto lo alejaba de los otros sabios pensadores de su época rompe ahí las posturas subjetivas y relativistas al respecto se opone al relativismo de los pensadores de esa época con la dialéctica de este modo logra una unidad entre pensamiento y acción es decir entre la teoría y la práctica o conducta entonces para poder llegar a un algo él tenía que contrastar es decir para contrastar tenía que justamente ser objetivo la teoría tenía que aterrizar a la práctica entonces Sócrates en Atenas igual discutía de la democracia en aquel entonces entonces para llegar a la verdad él que tenía que hacer tenía que justamente contrastar con los demás tenía que englobar todo eso entonces es una de las formas de cómo él abordaba a través de su método ya de Sócrates indagar la verdad cuanto más mejor por eso él no se quedaba en algo superficial él indagaba profundamente entonces como él indagaba profundamente entonces llegaba a una conclusión y después empezaba a lanzar los universales conceptos universales para todos entonces cuando es universal el concepto no es relativo tampoco él es escéptico porque él dice si se puede lograr conocer objetivamente que es el arte que es la política entonces no es que no se puede lograr conocer entonces él no era subjetivo él decía sí los demás sofistas no que eso no cada quien tiene su verdad cada polis tiene su ley su gobernante las teorías son relativas entonces de esa forma intentaba discrepar monopisócrates planteaba muy bien siguiente la dialéctica el método de Sócrates era dialéctico después de plantear una proposición analizada las preguntas y respuestas suscitadas por la misma esto le convierte en una figura extraordinaria y decisiva representa la reacción contra el relativismo y el subactivismo muy bien entonces el método dialéctico era poder dialogar en base a un álbum y es como yo les hacía ahorita y yo les decía si el sofista su verdad es tal cosa y ustedes dicen cada quien tiene su verdad y yo les hacía contrastar entonces para el bien para el que está explotando la verdad es esa y es el bien pero para los explotados eso está mal y no es un bien entonces ¿quién tiene la verdad? Sócrates igualito en el diálogo mismo él iba contrastando de esa forma es como yo les decía el niño sale con conocimientos nace con conocimientos o no nace con conocimientos entonces igualito respondió nace con conocimientos entonces el otro decía no nace sin conocimientos y cuando decía nace con conocimientos yo le preguntaba que el niño diga mamá ¿será un conocimiento? o diga apá ¿será un conocimiento? entonces otro decía no ajá entonces si no es un conocimiento ¿qué es un conocimiento? un conjunto de ideas bien entonces conclusión el niño nace conociendo o sin conocer esa era una de las formas de cómo es que Sócrates llevaba a cómo sus discípulos empezaban a comprender o que ellos mismos lograban comprender a lo que Sócrates les quería explicar ¿me entiendes? entonces uno de ellos ¿qué ha sido su discípulo de Sócrates? ha sido Platón Platón bien Carlos ¿y a través de quién conocemos a Sócrates? justamente a través de Platón a través Platón claro porque muy bien porque Sócrates no escribía no ha dejado no ha dejado sino solo sus pensamientos que fueron más adelante escritos por Platón muy bien conocemos a Sócrates gracias a Platón que ha sido su discípulo entonces esa es una de las tantas cosas que él hacía y hablaba jóvenes por eso este método también es importante dentro de la pedagogía y a la puerta de la pedagogía y también al método inductivo él lograba explicarte una cosita otra cosa entonces es como cuando él ya les decía se iba justamente a la naturaleza a los árboles y regresaba a la polis quejándose y si en estos momentos fuera una persona a la naturaleza y regresaría quejando sería una burla entre ustedes sería una risa que te digan la naturaleza no me enseña no me enseña sabiduría entonces te causaría risa o si no me quedo como John Luke empezaba a hablar con las piedras empezaba a decir si existes si estás con vida o no se hablaba con las piedras con la naturaleza entonces pero a partir de ahí de que Sócrates se quejaba empezaba el diálogo con los demás acerca de la sabiduría entonces las primeras formas de cómo él indagaba o hacía que los demás intenten pues entrar al diálogo y recuerden que él más paraba en Atena fuera que en su casa entonces bien otra de las características es justamente esto de aquí la ironía la ironía y la refutación tanto la ironía como la refutación son pasos necesarios por los que se debe atravesar en todo diálogo hayéutica para alcanzar la verdad la ironía su primera forma de ironía era de fingir ignorancia respecto de un conocimiento o tema entonces esa era una forma de ironizar que hacía Sócrates él se te acercaba como alguien que no sabía de esas cosas como alguien que no comprendía entonces una forma de ironizar también él lo que decía no me enseña nada la naturaleza era una ironía entonces la otra ironía que ya les he contado cómo es que él empezaba a discrepar justamente es como es cuando empezó a invitar a un banquete filosófico a todos sus demás conocedores también sabios de muchos temas entonces en el banquete filosófico comiendo hablaban de un tema de una ciencia de ciencia de arte lo que se hablaba entonces en uno de esos su mujer ya amargo porque Sócrates se encontraba solamente en Atenas y este no era se le mandaba pan no regresaba y era constante le enviaba pan no regresaba y ya molesta se había enfadado cantipa a su mujer en ese banquete aprovecha de la oración para hacerle quedar mal a Sócrates y en pleno banquete traía agua en una cubeta en un balde y lo echa delante de todos amarga ella pero en ese momento sus invitados estaban a punto de burlarse de Sócrates pero Sócrates transformó con una ironía todo ese momento lo transformó a través de una ironía haciendo de que Antipa quedara vergonzada respecto a los demás entonces ahora la ironía también sirve para hacer entender a los demás un ánimo yo les explicaba por eso entonces siempre yo también logro ironizar y digo a veces cuánto me falta por conocer y conozco poco y es verdad conozco poco a la misma vez ironizo con eso también porque los que me están escuchando y repito eso no sé qué dicen si él explicándonos todo esto dice conocer poco en pocas palabras nosotros nos falta bastante y hay que estudiar entonces es una forma de ironía también para que puedan ir entendiendo entonces muchas muchas formas es como cuando hay personas que se quejan teniendo todo se quejan entonces ironizar con ese contexto hay gente que no tiene nada entonces la ironía te sirve para poder hacerte dar cuenta y hacer dar o sea puedes a través de la ironía nada más intentar explicar o sea de una forma bonita entonces cualquier broma siempre a veces logro ironizarlo yo muchas veces y algunas veces yo me río cuando empiezo a decir ya después yo no le digo nada entonces empiezo a ironizar las cosas entonces hay formas de hacer comprender y la ironía es una de las tantas cosas o decir por ejemplo yo era antes como tú pero es una forma de ironizar también o sea hacer entender a través de esas cosas yo era antes como tú no estudiaba nada sin embargo ahora sí porque he comprendido allá entonces este también era como yo si él ha podido yo te lo hace entonces jóvenes empiecen a practicar la ironía entonces hay formas de practicarlo pero es bueno dentro de la representación que ustedes mismos puedan tener hasta con sus madres hasta poder para poder salir de alguna situación entonces pero la ironía socrática tenía nivel de conocimiento era más profundo todo lo que él intentaba explicar eso entonces bien eso es la primera forma de poder ironizar y la otra que es la refutación ya entonces por eso es que Sócrates ya les he contado un pasaje también cuando a él lo han sentenciado a beber la cicuta entonces él tenía que contrastar tenía que refutar entonces pero dentro de la refutación ¿qué dirían ustedes empezaron a atacar? me ha calumniado dirían me imagino si a ustedes le sentenzan para que se hayan encarcelado injustamente dirían es una calumnia o está mintiendo es un mintiroso fuera a este nivel su forma de cómo actuó frente a ese hecho sin embargo Sócrates no actuó cuando le dijeron te vamos a sentenciar a muerte él nos dijo pues eres este si la mayóntica un poquito más abajo vamos a hablar ahí está si está en la diapositiva acerca de la mayóntica entonces Sócrates justamente este no refutó de esa forma no les dijo aquello ¿no? ¿qué respondió Sócrates cuando le dijo sentenciado a muerte? le dijo bueno o sea empezó diciendo brillante elocuencia ¿no? gritó uno maravilloso la forma de cómo has hablado y te has expresado brillante elocuencia un buen discurso ni yo mismo me he reconocido en todo lo que has dicho pero déjame decirte le dicen al público le dicen déjame decirte de que nada de verdad has dicho e incluso sonocritón le había dicho a Sócrates no le crean nada porque él es un buen elocuente no le crean nada él les va a persuadir él no lo que es malo lo hace pasar por algo bueno no lo hay que creer hasta ese punto han llegado de discrepar o sea de decir de manchar a Sócrates para que ya no se defienda ya en su ocasión no le crean nada porque él habla bonito le han dicho nos les va a persuadir pero él lo malo lo hace pasar por bueno entonces Sócrates dijo semejante argumento no debería ser por parte de lo que me acusan porque eso no es el tema que se estaba discutiendo en estos momentos y ahora para poder ser elocuente se necesita preparación yo no he hecho más que venir de un día para otro sin preparación porque para decir la verdad no se necesita aquello decir tantas cosas no me crean ni se fastidien porque pueda embellecer mis palabras o porque pueda decir algo bueno en mi defensa no se moleste ni se fastidien se pase que lo hago para poder defender la verdad y la verdad en que consistía justamente Sócrates dijo pregúntanle a Delfis al oráculo de Delfis yo no miento yo digo la verdad no me crean ni lo que digo ni lo que indellezco créanme la verdad si algo de lo que voy a decir aquí es esa empezó la refutación a ese nivel Delfis dijo que yo soy el más sabio yo no soy el mentiroso todos lo han escuchado en Atenas igual ¿cómo es que un sabio puede ser juzgado entonces por ustedes? ahí entra ya la refutación de él categóricamente pero al final ya por voto ya no no por argumentación sino por voto y talumnia terminó muriendo pues Sócrates lo sentenciaron a muerte y todo ese proceso está escuchando Platón bien entonces la refutación tenemos que saber refutar nosotros y entrar muy bien en la refutación la machéutica muy bien aquí está Nicol dice es un método bien el cual denominó probablemente evocando a su madre partida machéutica es decir lograr que el interlocutor descubra sus propias verdades la machéutica fue su más grande mérito método inductivo que le permitía llevar a sus alumnos a la resolución de los problemas que se le planteaban por medio de hábiles preguntas cuya lógica iluminaba el entendimiento según pensaba el conocimiento de la autodominio habrían de permitir restaurar la relación entre el ser humano y la naturaleza el arte de hacer parir las ideas verdaderas eso era mayéutica y lo que ahorita les he dicho por ejemplo jóvenes quien tire la primera piedra quien solito sobresale en estas ciudades que lo hagan y no y no lo hagan ¿por qué? porque toda vez estamos en las ciudades apoyamos todos sin embargo la mayoría empieza a enviagar a partir de entonces entonces ustedes han llegado a una conclusión solo no se puede incluso yo por ejemplo ahorita lo estoy dictando a través de esto estoy en internet pero este internet es alquilado ahora pero si no existiera ¿cómo les digo? entonces gracias a que él me permite el acceso a través de este apoyo estoy aquí les dictando entonces el ser humano nunca puede hacer solito las cosas todo lo que ha logrado es a través de apoyo el ser social la casa todo se hace en colectividad el hombre es colectivo por eso sino que nos hacen creer que nosotros solitos vamos a lograr por eso nos dividen por aquí por allá por aquí por allá haciéndonos creer que solitos van a lograr Disney el héroe único el que derrota a todos es Disney cambia la sociedad todos nos apoyamos y salimos adelante entonces bien pero justamente la mayéutica es el arte de hacer parir las hielas y yo les decía justamente alguna vez ¿qué quieres ser? ah bueno quiero ser un abogado ¿para qué quieres ser? un abogado me decían quiero ser un abogado para poder ganar plata el ser abogado solamente quiere decir que vale para ganar dinero no también para poder crear leyes y hacer respetarlo ¿y cómo se hace respetar? entonces ahora poco a poco va logrando y sacando cada vez más entonces comprendiendo mejor entonces esa es una de las formas de la mayéutica poder hacer comprender a través del diálogo pero tú no le dices eso es así simplemente tú le vas orientando a través de preguntas y preguntas les vas orientando entonces por eso es que los docentes hacemos después de cada clase y presencialmente sería más bonito y siempre yo lo he resaltado hacemos reflexionar y eso es parte de todo la didáctica que puede existir en nosotros mismos entonces bien esa es la mayéutica el arte de hacer parir las ideas verdaderas es como la partera que era su madre su madre ayudaba a que el parto se sale con normalidad pero no era el que traía un hijo o daba a luz a un hijo sino solamente ayudaba Nicolito era Sócrates ayudaba a que las personas lleguen a una conclusión verdadera pero él solamente a través de las preguntas les orientaba muy bien entonces aquí ayer era ahora dice el concepto de bien y el concepto de mal dentro de lo que es la moral la ética ya hemos dicho toda persona que es que actúa con virtud y rectitud actúa para el bien o sea si tú actúas con virtud que era el conocimiento actúas para el bien si tú actuabas con la ignorancia entonces actuabas para el mal para Sócrates hasta los sufistas no eran un tanto conocedores entonces eran ignorantes y actuaban para el mal pero quienes eran aquellos que tenían virtud y conocimiento Sócrates era aquel que tenía una virtud y logró ese conocimiento y optar por el bien entonces hay que lograr comprender a una dimensión más profunda entonces si la virtud nos hace hacer cosas hermosas o cosas buenas nada más entonces ¿qué viene a ser el concepto del bien y el mal? dice para Sócrates los vicios son expresiones de la ignorancia por otra parte toda virtud es conocimiento dice ignora su ignorancia ese es un primer defecto del hombre o sea que muchos no nos damos cuenta en qué sistema estamos jóvenes y con esto de repente les quiero decir algo muchas veces yo les he dicho y no me dejaré mentir a quienes no han estado todavía vayan por escala dicen quieren una profesión vayan por escala pero esto ¿por qué lo digo? porque yo he intentado reconocer mis ignorancia porque antes iluminaba por otra universidad pero ahora reconozco que no he dado un mal paso entonces es lo que yo les transmito sin embargo a pesar que muchas veces los padres vayan por escala algunos algunos van a quedarse insistir en una cosa nada más y eso ya dependerá de cada uno sin embargo ahí estamos los que ya tenemos una experiencia dentro de la vida universitaria y eso sería un consejo también que les dé otro no se enjaulen en uno vean el bosque no el árbol entonces bien ignoran su ignorancia ni siquiera la sociedad peor las personas no saben en qué sociedad están paradas ignoran su ser ¿qué será la naturaleza? para el hombre tú le preguntas ¿qué es la naturaleza? ni te van a responder ¿qué es la naturaleza? tú vives de la naturaleza hasta esta noción de vivir de la naturaleza tal vez no la tiene entonces hay muchos que por ejemplo o sea ignoran también su bien o sea algo que le hace bien ignoran y muchos de los pedagogos también orientamos algo bueno sin embargo hay quienes van ignorando una de las cosas por ejemplo la política está en todas partes y el que ignore es de él entenderá de él pero justamente no ignoren ese bien porque si nosotros comprendemos la política y somos partícipes vamos a cambiar muchas cosas la política es la práctica en la sociedad no es otra cosa si no quieres entender por política entiéndolo por práctica del ser humano en los medios de producción económicamente hablando entonces pero ese es un bien y cuánta juventud ignora ese bien cuántos dicen la política eso ni me afecta ni es mío ni me interesa pues esa política está endeudando se ha hecho de meter en crisis hay hambruna bota del juventud y da tantas cosas más allá si quieren seguir ignorando pero el filósofo dice el filósofo no es distinto eso es la persona común el filósofo reconoce su ignorancia sus limitaciones de conocimiento entonces sabe comprender valorar los distintos aportes reconoce identifica y cada vez va mejorando entonces busca conocerse a sí mismo conoce el bien recuerdo entonces esto más como que es la política ya que es justamente el diálogo de Platón o sea más lo vas a encontrar en Platón ya y una de sus frases es esta pues el precio de descender desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres política en el diálogo de Platón Sócrates se opone abiertamente a la democracia que dirigía Atenas durante su vida adunta muy bien ¿por qué? porque la democracia era visión de una minoría y la democracia visión de la mayoría bien en todo caso voy a dejar de compartir para pasar ya a la resolución del ejercicio ¿alguna duda? ¿algo que quieran decir? Nicole ¿habré resuelto tu duda en cuanto a la mayónica? a ver a ver ¿opiniones? ¿opiniones? Nicole ¿está bien? ¿hay alguna duda? ya ok ¿alguna duda? ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? porque si dicen no hay pregunta lo dudo entonces a ver ¿alguna duda? ¿pregunta que tuvieran? si no para pasar ya a resolver las situaciones ya si no habría a la una a las dos y a las tres empecemos los ejercicios participación por favor bien aquí está número uno número uno a ver participación a ver ¿están ahí? por favor participemos dice Sócrates influirá en Platón al afirmar ¿qué? a ver jóvenes la A la ciencia debe referirse a lo universal la B no es posible en la ciencia está entre la A y la B ¿cuál es? la opinión adivinen está entre la A y la B ¿cuál es? a ver creo que están dormidos los que viven en conjunto por ahora los que están dormiendo un 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 a ver con qué color está es bien hacer me pasa por no tener más ya es la A bien siguiente pregunta para el intelectualismo moral ¿cuál es? la virtud es una consecuencia de la naturaleza la virtud es una consecuencia de la voluntad de los dioses en la práctica moral se funda la oratoria el mal es producto de la ignorancia la moral depende de cada uno para intelectualismo moral ¿qué hemos dicho de Sócrates el mal es producto de la ignorancia todo aquel que opta por el mal opta por esto de aquí ¿de acuerdo? ya van marcando la de bien nos va a ganar el tiempo a ver siguiente pregunta siguiente pregunta o vamos a resolver lo ping pong ya creo ya a ver dice los los que reivindicaron la ley del más fuerte fueron los atomistas los sufistas de la segunda generación los miembros de la escuela de ella los seguidores de heráquio ya bien este está entre la y la b ¿cuál es? la b ya la b muy la b muy bien es la b ya los de la segunda generación los sufistas de la segunda generación hay tres generaciones ya los dos grandes temas desarrollados por los sufistas fueron a ver la fundamentación del derecho y la moral el tema del conocimiento y la fundamentación del derecho y la moral está entre la c y la d ¿cuál es? la d ya muy bien a ver alguien que diga la c o todos se quedan con la opción de la d bien claro porque la g ya no es antropológico es cosmológico ¿verdad? entonces es la d muy bien ya una tesis básica de Socrates fue la existencia de ciencias el escepticismo el relativismo la defensa del punto de vista democrático el nihilismo está entre la a b y c ¿cuál es? la c muy muy la c a ver a b c ¿cuál es? la c la c muy bien ¿alguien más? ¿alguien más? bien bien es son características de los sufistas ¿ya? pero la existencia de esencias o sea que no puede haber varias verdades sino hay existencia de esencias entonces es el punto de vista socrático ¿ya? muy bien recuerden eso escépticos y relativistas son sufistas son pensamientos de los sufistas muy bien ¿en cuál ha sido ontológica antropológica epistemológica naturalista ginociología ¿ya? ¿de qué periodo estamos hablando? antropológico muy bien muy bien estamos en el periodo antropológico entonces no hay dudas ¿de qué dudan? a diferencia de los sufistas Sócrates era de condición económica superior más educado y con instrucción político de Atenas un muestro que no cobraba por sus lecciones un seguidor de la moral por convención que está en C D y E ¿cuál es? mejor les doy tres alternativas la D ya ¿alguien más? ¿se quedan con esa opción? a ver a ver ¿alguien? jóvenes respondan respondan por el audio ahorita estoy proyectando esto de aquí no puedo ver sus mensajes la D profesor ya muy bien correcto la D eso ya ni se discute ¿no? el tema principal en el periodo antropológico ahí sí ya dudaría y de su capacidad de conocer ¿cuál es? la D también ¿cuál es? la D la D ¿ya? ya a ver ¿qué más? la D virtud la D ya muy bien muy bien sin dudar así es que no hay que ser escépticos la D la D la C la C la C combatemos errores y aprendemos ya bien son considerados los iniciadores del giro antropológico muy bien a ver en ahí yo tampoco yo creo que esto así no les puedo ayudar está fácil son considerados los iniciadores del giro antropológico la E los sofistas ya a ver ¿los demás qué dicen? la E la E la E a ver ¿otros? muy bien ya la E ¿para qué llamas? estamos contra el tiempo ¿ya? ¿tienes por Sócrates mediante diálogos para llegar específicamente a la definición? ¿ya? a ver a ver parte del método utilizado por Sócrates mediante diálogos para llegar a ver ¿sí? la B la B la B la B la B profesor mayeutica 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 la B mayeutica la B la B la B la 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 Gracias. A ver, es la tesis desarrollada por Protágoras. A ver, a ver, por Protágoras. Está entre la D y la E. A ver, jóvenes, ¿cuál es? ¿Cuál es? Está entre la D y la E. El toque, el toque, el toque. Pero, jóvenes, ¿cuál es? A ver, la E, ¿cuál? A ver, a ver, ¿quién más? ¿Quién dice algo? Es la tesis desarrollada por Protágoras. Está entre la D y la E. Es la E, profesor, el nihilismo. La E. No. Vamos a ver. Es la, ¿sabes qué quiere decir esto? El hombre como medida de las cosas. Protágoras. Frase más conocida, el hombre es la medida de todas las cosas. Bien. Según la, ya, según la virtud. Es enseñable. Por ello, cobran por sus enseñanzas. Al toque, de cajón. ¿Quiénes cobran? ¿Quiénes cobran? Eh, los sofistas, las E. Ya, muy bien, muy bien, ya. De cajón, los sofistas. Mientras el gnomos, es, ya, hombre, es asociado a, la búsqueda de los principios de la Pisces, era asociado a, ya, el hombre es asociado a, ya, esto, está entre la D y la E. ¿Cómo? Una, pues, una cita fácil, joder. Adentramos a la masa y pasamos todavía. Ya. ¿Cuál es? Mientras el gnomos, hombre, es asociado a, ya, ¿a quién es asociado? Ya, el hombre es la medida de todas las cosas, ¿a quién es asociado? ¿Ya? A ver, está entre la D y la E La D, profesor Los oficios mayores y los oficios menores Respondan Muy bien, muy bien, muy bien A ver, está entre la D y la E ¿Quién es más? A ver Participen Vamos a aprender así Si se caen No se aprenden Yo siempre participo Yo no sé ustedes Pero yo me he notado medio Digo así Incluso cuando la profesora Me decía Aldair, tu cama Porque los presocráticos Hablan del Pisces ¿Qué es el Pisces? La naturaleza Cuando la profesora Así de religión Me decía Aldair, la cámara Profesora, se pueden enamorar Y vamos a tener problemas La que se ría Ya, está bien Era participativo No desajuda Ahí fue los de confianza Pero bueno Participen Es lo que yo les digo ¿Era necesario reconocer Para luego llegar a Solo así Él podía alcanzar La ¿Cuál es? La D La D La D Ya para luego llegar a alcanzar La Epistemia Y solo así Sabio podía alcanzar La virtud Socrática Epistemia El conocimiento Sabio Virtud Bien Tesis Socrática Ya La D Ahora Tanto Socrates Como los sofistas Coinciden en estudiar temas Como A pesar de tener posturas ¿Cuál es? ¿Cuál es? Está entre la A y la B ¿Quién dijo? ¿Alguien creía responder? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Está entre la A La D La D La D Está entre muy bien La B La virtud Claro Ambos coinciden en la virtud Claro es la B Ambos coinciden en la virtud ¿Pero qué pasaba? Tenían posturas opuestas El factor que más determinó La aparición del movimiento sofista fue Por ello su preocupación Por la educación del ciudadano ¿Cuál sería el factor? Esto de repente no lo van a responder Es la Ya Como la constitución es no democrática Es en la policía Se había instalado Entonces Venían los sofistas Ya venían los sofistas A poder Estar en Atenas ¿No? En Grecia Pero entonces Atenas Y poder estar en el comercio Y todo el intercambio Muy bien A ver, a ver Dice Sobre los sofistas Estos Con respecto al nombre Ya Dice Sobre los sofistas Estos La C Desarrollan La C La C Ya Con respecto al nombre Desarrollan ¿Qué? La oratoria retórica Es Herística Muy bien Con respecto al hombre Desarrollan todo esto ¿No? Bien Son considerados los sofistas De la primera generación A ver De la primera generación Mientras los más extremistas Del movimiento sofista Que llegaron Este de aquí Es este de aquí Los sofistas mayores Son de la primera generación Y los sofistas De él Hay tres clases De sofistas Ya eso está De repente Pueden leerlo Pero dentro De lo Se expresa aquí De la primera generación Son sofistas mayores Muy bien Ahora Nada existe Según Gorgias Significa Por ello La verdad ¿Cuál sería Acá lo que acertan? Nada existe Según Gorgias Significa ¿Cuál sería Lo más acertado? La decisión Entre la naturaleza Y la generación No es posible Solo ¿Cuál sería? Sería Nada existe Según Gorgias Significa Que no existe La realidad Por ello La verdad Es solo Una ilusión Muy bien A ver jóvenes Relacionen esto Creo que está Facilísimo Relacionamos La A Profesor Muy bien Ya Ahora Hay que relacionar Sócrates Ya Sócrates Sería A ver A ver Protágoras Gorgias Parménides Parménides Habla de Empezamos por Sócrates Sócrates Estaría aquí ¿En dónde? Sócrates Estaría en la C La 1 Sería la C 1 Ya está Incluso es la C Ya muy bien B Protágoras ¿Qué sería de Protágoras? Ya Ya Protágoras El hombre El hombre Es la medida De todas las cosas Entonces La 3 Sería la E ¿Cómo se llama? Entonces la 2 Sería la E A ver 2 2 Sería la E A ver Gorgias La del Parménides A ver La 5 La 4 Y el 4 Sería la Sí La E Muy bien Es la E Ya Entonces Es la E Bien Ahora Pasamos Para lo que es 22 El escepticismo Defiende Esencialmente Que defiende Hay opiniones Verdaderas Pero es muy difícil Que todos los hombres Las poseen No es posible Alcanzar el conocimiento Ahora no podemos No poseemos Conocimiento Pero con el desarrollo Podemos alcanzar Existe el conocimiento Pero es distinto Para cada Ya Muy bien El escepticismo Defiende Esencialmente Que existe El conocimiento Pero es distinto Para cada Cultura Ya Muy bien El conocimiento Depende del hombre Y sus circunstancias Pero esto es más Resaltante Hemos dicho Cada uno Tiene su verdad Cada cultura Por ende Tenía su propio Conocimiento Su propio conocimiento Muy bien El escepticismo Son escépticos Pues Nigan que se puede Conocer La verdad Muy bien A ver ¿Cuánto tiempo Nos falta? Bueno Ya jóvenes Me imagino Que esto Lo seguirán Desarrollando Tienen un examen Para que lo puedan hacer Si no habría Alguna dudita Ya Tienen Un examen A ver Jóvenes Jóvenes Gracias.